De Flor en Flor ¡Ah, qué fluir tan suave el del arroyo! Va el agua de flor en flor, como una mariposa que cantara. Un instante, a cada flor seduce, besa y engarza. Les da a sus sedas espejo, ellas le prestan fragancia, y va el agua de flor en flor, como una mariposa que cantara. Un instante, a cada flor, como una mariposa que cantara. Un instante, a cada flor, como una mariposa que cantara.